Un último beso en tu boca antes de decir la palabra adiós Hoy sin quererlo el destino nos separa La promesa de nunca olvidarnos llega a nuestras mentes Pero los dos sabemos que el corazón se cortará diferente Y cuando se dé cuenta de que a mi lado ya no estás ¿Cómo podré consolarlo en su triste soledad? El no tenerte a mi lado me está haciendo daño Si supieras mi corazón lo mucho que te extraño Si supieras mi corazón lo mucho que te extraño Si supieras cómo me quieres Te extraño, vida mía, te extraño Cada minuto, cada segundo es insoportable y me está haciendo daño Te extraño, vida mía, te extraño Tú eres la reina de mi corazón La pastorita que cuida a mi rebaño Te extraño, vida mía, te extraño Llenas mi vida de alegría y de mucha ilusión Por ti mi amor crece más cada año Te extraño, vida mía, te extraño Ven, ven, ven corazón Que por ti estoy esperando Y vengo con los reparte paletas ¡Anda! Extraño y de qué manera Si tú no llegas, voy y te busco mi nena Extraño y de qué manera Estoy solito sufriendo de amor y de pena Extraño y de qué manera Porque tú eres la sangre que corre en mis penas Extraño y de qué manera Yo no quiero a otra Tú sabes que eres mi nena Te extraño y de qué manera Si no me crees, pregúntale a mi prima Elena Te extraño y de qué manera Me pongo contento cuando el teléfono suena Te extraño y de qué manera Y no estoy preso, pero esto es una pondera Te extraño y de qué manera Y es que nuestro amor es pura candela Te extraño y de qué manera Ven conmigo a la salsa, escuche el trombón como suena Te extraño y de qué manera ¡Guapéa, puto! A ver si me la convences Me pongo a la salsa, escuche el trombón como suena Y no me pongo a la salsa, escuche el trombón como suena Tuya morena Te extraño y de qué manera Y en las noches se desvela Te extraño y de qué manera Y solo tú lo consuelas tendréidis la salsa, escuche el trombón como suena Me pongo a la salsa, escuche el trombón como suena Entonces tú necesitas Y también lo consuelo Y también lo consuelo Que she Y en las noches Tienes